Oncología de cara al futuro. Nos encontramos en el desarrollo del primer simposio especializado en cáncer que realiza el Centro de Tratamiento e Investigación de Cáncer, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Durante dos días en este sitio se reunirán los principales actores, los principales investigadores, los principales profesores de este tema en el mundo. El objetivo es esencialmente poner de cara al futuro una enfermedad que sin duda nos convoca a todos. Con la participación de especialistas de diferentes países del mundo, los especialistas colombianos de manera presencial y a través justamente de una transmisión virtual podrán conocer los principales adelantos que sin duda en poco tiempo serán específicamente puestos en el país. Una agenda absolutamente presuntuosa, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo muy, muy, muy especializada dentro de un contexto en el que obviamente los protagonistas son ustedes. Habla el doctor Rafael Sánchez, Madrid. Quiero dar un saludo muy especial a nuestro fundador, el doctor Rafael Sánchez. El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, tenemos el honor y la alegría que nos acompañe en la apertura el día de hoy. A su hija Adriana, que hace parte del Consejo de Fundadores de CETIC y que nos ha acompañado en muchos de estos trances durante los últimos meses para lograr lo que hoy estamos cristalizando. También bienvenidos todos los invitados especiales, nuestros distinguidos conferencistas, respetados representantes de diferentes áreas de la salud, medios de comunicación y en general a todos bienvenidos al CETIC. En el transcurso de estas jornadas, la doctora Sandra Franco, directora clínica de CETIC y el doctor Andrés Cardona, director de investigación, nos acompañarán para introducir las conferencias y los conferencistas a lo largo de los dos días. A ellos, mil gracias por su trabajo, por hacer esto realidad y por acompañarnos aún en esta tarea en la parte final. Ahora, sin más, quiero dejarlos con nuestro fundador, el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que no necesita presentación, yo solo quiero resaltar de él su espíritu filantrópico y de construcción de país, como empresario y como una persona comprometida en construir mejor futuro para los colombianos en las áreas que ha encontrado son de mayor interés. Y el CETIC es un ejemplo enorme de esta contribución. Doctor Sarmiento, bienvenido y mil gracias por acompañarnos. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Gracias. Buenos días. Un saludo especial a nuestros invitados internacionales, a los panelistas, directivos de la Fundación CETIC, médicos, oncólogos y demás especialistas, enfermeras, investigadores, estudiantes y participantes del sector salud, la industria farmacéutica y la academia. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al primer simposio organizado por la Fundación CETIC. Siento muchísimo orgullo al instalar esta sesión, que espero sea la primera de muchos y diversos espacios de colaboración, de intercambio de ideas y de trabajo conjunto entre lo clínico, la academia, lo público, la industria y la investigación. Uno de los pilares fundamentales de este centro de tratamiento de investigación sobre cáncer es la generación de conocimientos. Es parte de nuestro propósito superior liderar procesos de cambio y transformación a través de la prestación de servicios clínicos y a través de la investigación de forma integral, multidisciplinaria e innovadora. Soy un convencido de la importancia del estudio a profundidad de las variables que en nuestro país suman a la ecuación del cáncer, así como la de la relevancia de aprender de los desarrollos de otras latitudes. Por ello, en espacios como este, compartiendo experiencias y conocimiento con personalidades de talla mundial, como nuestros panelistas invitados, expertos en materia como la biología molecular y la inmunoterapia, nos acercamos cada vez más a estos objetivos. Les agradezco a todos su presencia y su disposición. Los invito a aprovechar este espacio, que sea la oportunidad de generar alianzas en el corto, mediano y largo plazo. En el CETIC hemos diseñado un espacio propicio para la generación de nuevas ideas y para el desarrollo de trabajos en red, tal como hoy en día la ciencia lo demanda. Esperamos que todos ustedes y las instituciones a las que pertenecen nos apoyen para desarrollar líneas y programas conjuntos de investigación, educación y atención, desdibujando las barreras geográficas y enfocando los esfuerzos de todos en un único propósito, cambiar radicalmente la historia natural del cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sarmiento, por todo. A continuación, tiene la palabra el doctor Rafael Sánchez, director ejecutivo del CETIC. El doctor Sánchez es médico cirujano con especialización en cirugía general y cirugía vascular en la Escuela Colombiana de Medicina. MBA del Inalde Business School, Universidad de La Sabana. A sede de American Coaching of Education Fellowship, University of Texas, Health Science Center, Houston, Estados Unidos. Doctor, adelante. Bueno, de nuevo buenos días para todos. Esta va a ser la presentación, voy a decir, menos científica de todo este simposio y espero que la entiendan en el contexto de hacer realidad un sueño y de construir una realidad para muchas personas dentro de CETIC y en el país. Vamos a iniciar. Creo que no va a pasar. No va a pasar. Buenos días. Ahora sí. Esta es nuestra frase favorita en CETIC. Una esperanza que avanza, una frase que viene de origen de nuestro fundador y es hemos soñado todos con generar nuevas oportunidades para nuestros pacientes, para sus familias, para el sector salud en Colombia y ojalá más allá de Colombia, pero también para los profesionales de la salud y todos los que aquí vivimos todos los días. Cuando hablamos de una esperanza que avanza es que el construir un hospital, el ponerlo en marcha y en hacerlo relevante, es un proyecto que requiere mucho tesón y persistencia, mucha convicción, pero sobre todo mucho esfuerzo de muchas y muchas personas. Aquí, desde el año 2016, como ustedes lo van a ver en la siguiente slide, en el año 2016 se constituye la Fundación CETIC. Es lo primero que quería resaltar. Somos una fundación por decisión de las personas que decidieron emprender este proyecto. Esto quiere decir que aquí no hay ánimo de lucro y aquí, en la medida que logremos que la fundación sea sostenible y que pueda crecer, todos los recursos deberán dedicarse a las actividades misionales de la fundación. Eso creo que es una diferencia enorme que hace que podamos sumar alrededor de un propósito superior que les vamos a contar más adelante. Además de esto, el CETIC fue declarado un proyecto de interés nacional estratégico por año en el año 2016 y esto obedece a que se identificó que el cáncer era uno de los problemas en salud que en nuestro país necesitaba más y mejores esfuerzos. Y CETIC es una suma a un sector que necesitaba más esfuerzos para mejorar la situación en el tratamiento del cáncer. Además de esto, somos una zona franca permanente especial en salud. Un tema muy importante en el tema de construir y dotar por las exenciones tributarias que trae, pero quizás lo más relevante es que genera compromisos con la calidad. Nosotros deberemos certificarnos en alta calidad internacional prontamente, en razón a que somos una zona franca. Eso quizás es lo más importante ahora en operación. Abrimos hace un mes, creo que algunos de ustedes nos acompañaron durante la apertura, la ceremonia de apertura, y aquí quiero contarles que hemos atendido un poco más de 150 pacientes en estos poquito menos de 30 días. Hemos tenido la oportunidad de tener pacientes de todas partes de Colombia, quizás de los que menos hay son de los de Bogotá, que es un tema paradójico, pero seguramente es una necesidad sentida del sector que estamos ayudando a resolver con enfermedades muy, muy complejas. Además de esto, recibimos el primer paciente, el 25 de julio. Vamos a ver un poquito de él más adelante. Y por último, solamente un mes después de haber hecho la inauguración, estamos realizando este primer simposio académico. Esto es una demostración clara de lo que el propósito dice es en serio y que vamos a estar trabajando fuertemente para ser muy relevantes en el tratamiento del cáncer. Este es nuestro propósito superior. ¿Y por qué se llama propósito superior? Porque es por encima de los intereses. Y aquí tenemos la suerte de contar con un propósito superior que fue escrito por el fundador y nosotros lo hemos acogido y lo estamos desarrollando porque creemos que allí está todo lo requerido para hacer una gran labor en el tema de prevenir, tratar y ayudar a recuperar los pacientes con cáncer. Ustedes pueden ver allí la tecnología, el tratamiento y la investigación como unos componentes fundamentales. Lo vamos a ver en el camino cómo se desarrolla. En segundo punto, ustedes pueden ver que es para todo tipo de pacientes. Aquí contarles que aquí tendremos servicio para adultos y para niños. Estamos en mora de abrir el servicio de niños. Yo creo que en las siguientes semanas estaremos informando cuando esto ocurra en razón a la complejidad que significa atender niños y estamos siendo prudentes para hacerlo de la mejor manera. Si seguimos para adelante es, ustedes ven allí, trabajar en la prevención del cáncer. Porque sin duda lo más importante para hacer es promoción, prevención y diagnóstico temprano. Ahí también vamos a estar inscritos con iniciativas que ustedes irán viendo en los siguientes meses durante este año y los años por venir. Y por último, hacer investigación. Porque un centro que se dedica al cáncer necesita tener investigación relevante que ahora esperanzas para los pacientes y esto conecta definitivamente con lo que veíamos de nuestra frase preferida. Esta es nuestra visión. Tenemos un plan de desarrollo a cinco años. Aquí resaltamos el ser sostenibles y el ser de región, no solamente de país. Esa es nuestra meta en estos primeros cinco años, el cimentar esto para que esto empiece a tener una manifestación muy significativa lo más pronto que podamos en estos cinco años. Muy bien, las instituciones son como personas vivas. Permítame hacer el símil y aquí nos tomamos el atrevimiento de hablar de nuestro DNA y es cuál es el código que tenemos y que vamos a hacer que se exprese para que todo lo que soñamos que íbamos a hacer se haga una realidad. Vamos a hablar un poquito de nuestro DNA y como todos los que estamos aquí y esperamos que todos ustedes nos puedan acompañar en hacer que la expresión de estas cosas sea lo mayor posible porque se necesita de mucha gente para tener un impacto radical, como nos decía el doctor Sarmiento, para el tratamiento del cáncer. Vamos a empezar. El primer componente de nuestro DNA se llama resultados clínicos. Y aquí cuando decimos que una esperanza avanza es pasar de una fase de construcción, de dotación a una realidad en servicios clínicos y el primer tema se llama integralidad. Y es, quiero contarles que el CETIC está equipado con todos los equipos necesarios para hacer promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación inicial en cáncer. Y todo esto está ubicado en el mismo edificio, tratando de resolver un tema que algunos de ustedes sufrieron hoy y es moverse en Bogotá. La movilidad es hoy probablemente una de nuestras mayores dificultades. Pero además de eso, resolver temas administrativos y ayudar a que las cosas ocurran mucho más ágiles para que los pronósticos de los pacientes no se afecten y la experiencia sea la mejor posible alrededor de una condición tan difícil. Hoy el edificio está completamente dotado, habilitado, tenemos todos los servicios requeridos y habilitados por la Secretaría de Salud y las personas que están trabajando en ellos. En segundo lugar, la multidisciplinaridad y es construir equipos multidisciplinarios. Un tema que en nuestro país se dice fácil, pero que en la práctica a veces no es tan fácil. Y aquí tengo la enorme satisfacción de poderles contar que tenemos estas unidades funcionales clínicas que son equipos multidisciplinarios alrededor de condiciones especiales que nos ayudarán a ir desde la promoción hasta la rehabilitación en los distintos tipos de enfermedades. Los planes, las construcciones, los equipos se hacen realidad cuando las personas están con nosotros. Por eso no quise dejar pasar el contarles y el mostrarles, hemos venido construyendo un equipo que en mi opinión es realmente maravilloso, no solamente por sus condiciones técnico-científicas, sino por el componente humano de cada una de ellas. Esta es nuestra primera unidad funcional que se llama MAMA. Ustedes ven allí que tenemos cirujanos, oncólogos, psiquiatra, soporte oncológico, es decir, todo un equipo multidisciplinario que en conjunto decide los tratamientos, acompaña los tratamientos o reajusta los tratamientos. A los doctores y a las personas que nos acompañan en esta clínica, mil gracias por entender y por acompañar este sueño que sin duda redondará en mejores resultados para nuestros pacientes. Prontamente estaremos viendo la primera campaña de promoción y prevención en la clínica de MAMA. Seguramente ustedes la van a ver en medios y en todas partes porque, como les decíamos, desde allí queremos empezar. Esta es la segunda, y es la clínica gastrointestinal y de tumores neuroendocrinos. Como sabemos, el problema de mortalidad más frecuente en Colombia en cáncer es el cáncer de estómago. Pero aunque no lo crean, llevamos 30 años diciendo que lo vamos a cambiar, y la realidad es que no hemos podido cambiarlo. Nosotros queremos apostar identificando estrategias de búsqueda temprana y de promoción y de prevención que este sea un tema que pueda cambiar. Por eso esta clínica es tan relevante, porque para los colombianos es un tema muy, muy importante. Y lo neuroendocrino es probablemente el tema más difícil y complejo de tratar en tumores. Y es parte de nuestro rol el ofrecer una clínica con todo un equipo que está capacitado para hacerlo, para acompañar y con todas las instalaciones para tener un mejor escenario para hacerlo. El siguiente es la clínica de urología oncológica. El tumor más frecuente en hombres es el tumor de próstata. Algunos autores en alguna época decían que era casi una parte normal del envejecimiento. Esto, sin duda, se constituye también como las anteriores en una oportunidad enorme para muchos pacientes, porque aquí no tendremos la consulta del cirujano o del oncólogo, tendremos la consulta multidisciplinaria. La doctora Sandra Franco, que ha estado al frente de todo el tema en la dirección clínica, ha estado coordinando que podamos ver el mismo día dos o tres especialistas al paciente para rápidamente definir qué necesita, cómo lo necesita, y luego poder ir a la junta multidisciplinaria para que de esta forma hagamos un tratamiento que sea consensuado entre los distintos especialistas. La clínica de ginecología, una de las experiencias más lindas en las últimas dos décadas es el tema de cómo las vacunas pueden contribuir al tratamiento o a la prevención del cáncer. Aquí es un ejemplo enorme, es una realidad. El que hacer investigación, que tenga buena orientación y que se conecte con las necesidades de los pacientes puede generar resultados que cambien la historia del cáncer. Nuestro equipo, pues estamos muy contentos con ellos y realmente esperamos grandes colores. Hay muchas cosas en esta clínica también. La clínica de hematología. El dolor de cabeza más importante, y si hay aquí personas del sector salud y del aseguramiento que vive el sistema un fin de semana, es un paciente que debutan urgencias con una condición hematológica asociada a una leucemia o un linfoma. Nosotros, pues, hemos construido una clínica que tiene el mejor nivel científico, pero créanme, el mejor nivel humano también, porque es de verlo y de vivirlo en este único mes de operación como las personas que están allí realmente son cercanas a los pacientes y preocupadas de entender sus necesidades. Cabeza y cuello, un tema muy frecuente, mucho más frecuente de lo que uno se imagina. También tenemos un equipo construido, estamos trabajando y estaremos poniendo en marcha seguramente uno de los programas más grandes de corto plazo en CETIC, que es el tema de tratamiento a los pacientes con tumores de tiroides o de cabeza y cuello. La clínica de tórax, ustedes ven allí, eminentes científicos que son muy reconocidos en nuestro medio y que tenemos la fortuna de que nos acompañan en este proceso de construir diferencias para nuestros pacientes. Esta es otra de las áreas donde en los últimos, yo diría, 15 años, la modificación de los tratamientos ha hecho que la condición de esta enfermedad sea radicalmente distinta. Todos estos ejemplos son sólo para decir que está demostrado que se puede, que los equipos multidisciplinarios y con investigación pueden generar diferencia. El siguiente se llama continuidad al cuidado y es que al paciente le pase lo que le debe pasar, donde le debe pasar, cómo le debe pasar y con quién le debe pasar. Un tema muy importante en la gestión hospitalaria, y aquí tenemos estas unidades que llamamos unidades funcionales asistenciales, que son las hospitalarias. En cada una de ellas, un médico y una enfermera la lideran, cuando lo llamamos ya, tomado este del modelo de Mayo Clinic, uno de los hospitales siempre reconocido por su tema de experiencia, frecuentemente el número uno del mundo. Aquí tenemos la suerte de contar con estas personas. Voy a pasar por allí, agradecerles a todos los que aparecen acá por su acompañamiento y su compromiso con una tarea que apenas inicia. Ustedes ven allí el cuidado intensivo, las salas de cirugía, imágenes diagnósticas, el centro de infusión donde hacemos quimioterapia, inmunoterapia y algunas infusiones. Esto es fundamental y es el equipo humano, todo lo que les acabo de mostrar. Esto es lo que hará la diferencia. Los demás acompañaremos, los equipos serán muy útiles, pero lo más importante es el humanismo y el nivel científico de las personas que estarán al frente de atender a nuestros pacientes. Por supuesto, la tecnología biomédica es un tema fundamental. Ustedes ven allí cuatro ejemplos rápidamente, las salas de cirugía, unas salas de cirugía digitales, inteligentes, cosas como conectarse con 16 puntos en el mundo al tiempo para compartir conocimiento, para realizar procedimientos o para aprender de otras latitudes. Están ahí montados para ser usados y hemos empezado ya los primeros procedimientos. A la derecha ven nuestro PET, un PET digital de última generación que tiene la posibilidad de hacer de todo tipo de exámenes. Oye, estos temas avanzan tan rápido que hoy los PET de hace un tiempo no pueden hacer todas las modalidades. El nuestro tiene esa posibilidad y es una buena oferta para los colombianos. Por supuesto, radiosirugía. Ustedes ven ahí el CyberKnife, un tema que hará una diferencia muy importante para un grupo selecto de pacientes en los cuales la toxicidad asociada con la radioterapia será mucho menor y el resultado posiblemente mejor. Ese es el resultado clínico y eso es lo primero. Porque los pacientes vienen a buscar que los curen o que los ayuden y es lo primero que tenemos que hacer de la mejor manera. Pero no es suficiente. También debemos ver cómo es el tema de la seguridad en la atención. Parte de nuestro DNA es un robusto programa de gestión de riesgo asociado con eventos adversos y pacientes. Aquí nuestra líder es Milena Parra, que es nuestra directora de cuidado, una enfermera especializada en estos temas oncológicos. Solo traigo dos ejemplos cortos. El primero que ustedes ven allí es el reconocimiento digital en radioterapia. Y es que con la mano del paciente y su huella, este equipo trae el tratamiento desde el área de planeación y lo instala en el equipo para que no exista posibilidad de confusión entre un paciente y otro. Un tema de seguridad que parece muy importante en un tratamiento que puede ser tan desigual. Y a la derecha, a la izquierda de ustedes, ven un sistema de farmacia y un proceso de farmacia que está integrado digitalmente desde la formulación y hasta la aplicación en el paciente con trazabilidad completa. Este es realmente un tema muy importante porque es muy frecuente en los hospitales los errores en la administración de medicamentos. De nuevo, las personas ya están, los equipos están en funcionamiento, estamos madurando toda la operación, encontrando gran cantidad de oportunidades para mejorar la atención de los pacientes. El siguiente es la experiencia. Y es que yo nada logro si mi curación es la que esperaba, mi resultado es el que esperaba, pero mi satisfacción en lo que yo esperaba no fue, expectativas y necesidades se llama. Entonces, tenemos este modelo que hemos implementado que se llama PICER, es un instituto que hizo un estudio con la Universidad de Harvard para identificar qué era lo que los pacientes necesitaban. Vamos a ver algunas de las cosas que ya ocurren hoy. Lo primero, acceso. Nuestra página web está hoy a disponibilidad de toda la comunidad, desde allí se pueden agendar, contactar para agendar citas y estaremos progresivamente ofreciendo más y más servicios a través de nuestra página. Estamos estrenando, salimos anoche a las 12 de la noche. Estamos muy contentos. El otro tema en acceso, esta foto es muy ilustrativa, ustedes pueden ver cómo los accesos vehiculares alrededor del hospital y los accesos de grandes vías están por todos lados. Un tema muy importante en una ciudad como Bogotá. Realmente no conozco otro hospital por acá que tenga esta condición y este privilegio de tener unas vías de acceso tan cómodas, con transporte público cercano, con todas las posibilidades para poder llegar al hospital. Pero además el azulito es el helipuerto. Entonces, el día que en Bogotá sea una forma de transporte más frecuente, tendremos la posibilidad de tener acceso desde el helipuerto. Y por supuesto, el edificio está equipado en todas partes para que no haya barreras para personas con movilidad limitada o con disminución de la visión, para que puedan realmente moverse al interior del hospital. El tratamiento efectivo. Pues primero, las juntas multidisciplinarias. Esta es la primera junta multidisciplinaria del CETIC, la que ustedes ven ahí en la foto. Y lo segundo, la cercanía al paciente. Porque es que la junta necesita que el paciente esté cerca para entender qué necesita y qué espera. Continuidad en la atención. Este es todo el set de personas que trabajan en los distintos uniformes es porque son de distintas áreas y disciplinas. Todas en conjunto alrededor de unos flujos de atención que permiten que los pacientes tengan la atención que se requiere, en dónde se requiere y cómo se requiere. Para mi familia la mejor atención. Tengo mi hija que tiene 14 años. Que eso nunca se ve en otro hospital que la gente entrara que me dio en ese privilegio. Y eso para mí es una motivación muy grande porque yo hacía días no veía a mi niña. Me sorprendió la forma en que deciden y es que tratan a los acompañantes. Es una cosa muy especial. Los tratan divinamente, los consienten, tienen sus buenas formas para descansar. Familia y cuidadores, un componente fundamental. Estos son dos videos de los primeros pacientes que atendimos y sus opiniones alrededor de lo que ocurrió en CETIC. Información y comunicación es fundamental. Directamente desde los médicos, pero desde todo el equipo, para asegurar que la gente entiende qué tiene que hacer, cómo se tiene que cuidar y cómo lo podemos acompañar en ese proceso. Necesidades y preferencias. Ustedes ven allí las áreas de pediatría y es que el hospital está diseñado atendiendo las diferencias en los tipos diferentes de población que atendemos. Ahí ven ustedes nuestro oratorio con libertad de culto. Esto es un tema para meditar y para todos, independiente de que sean católicos. En Colombia la mayor parte somos católicos, pero hay que entender que hay personas que tienen otras religiones y hay que poderlos acoger al interior. Este tema se llama... Esto también es vivo y en directo desde CETIC. Se llama apoyo emocional. El estar en red con otros enfermos. El poder entender la cultura de los colombianos. El poder acompañarlos con temas como psicoterapia o música en la terapia. Estas cosas hacen una diferencia importante y ya están ocurriendo aquí en el hospital. Conforo físico. Ustedes ven allí una de nuestras primeras pacientes que está caminando por uno de los jardines interiores. Ella está ahí en el quinto piso del hospital. Y nuestra silla de transporte tiene un diseño tal que sirve de caminador porque está pensado para atender las necesidades de los pacientes. Esa es otra imagen real de pacientes real que ya hoy tenemos en el hospital. Muy bien. Voy a seguir. Vamos a hablar de investigación y educación rápidamente. Esto lo llamamos el puente del conocimiento. ¿Y por qué? Pues porque conecta al hospital con el edificio de investigación. Preguntas irán y vendrán. Personas irán y vendrán. Respuestas irán y vendrán. Y es de esa alianza, de ese hacerlo en conjunto, que se generarán nuevas oportunidades para los pacientes. La investigación clínica, por ejemplo, habría oportunidades enormes para pacientes que no tienen opción de nuevos tratamientos. Y esto, sin duda, será uno de los aportes más importantes de CETIC, que será diferencial con otros hospitales. La investigación es un compromiso de todos en CETIC. No es de unos ni de otros. Es de todos. Este es nuestro primer curso de buenas prácticas clínicas en investigación que le dio el doctor Andrés Cardona hace una semana, tal vez un par de semanas, y que capacitó a las primeras 30 personas de todas las áreas del hospital para poder hacer investigación clínica. Y por último, evidentemente lo decía el doctor Sarmiento, la investigación es en red. Por eso, a empresas, universidades, otros hospitales nacionales e internacionales los invitamos a trabajar, a construir redes, a responder preguntas, porque está en nuestro interés que estas cosas puedan ocurrir de la mejor manera para el bien de nuestros pacientes y, ¿por qué no?, para cambiar radicalmente el futuro del cáncer en el mundo. Este es el primer simposio de educación que tenemos, un mes después de abril. Hemos tenido un poco más de 800 personas inscritas para participar, un grupo de panelistas de la mejor calidad que hubiéramos podido soñar y una oportunidad de construir redes y de hacer desarrollos hacia el futuro. Muy bien. Por supuesto, hay que ser sostenibles. Aquí muy cortico, esto es lo que gasta Colombia del PIB en salud y lo que gastan en promedio los países de la OCDE. Como ustedes ven, allá hay una diferencia de un poco más de un punto. En un PIB que es pequeñito per capital, el colombiano está alrededor de los 6 mil dólares y con ese dinero es que hacemos todo lo que hacemos. Creo que es una virtud enorme del sistema colombiano que pasan cosas como las que pasan con esta condición. pero hay una que es un poquito más descriptiva y es esta. Esto es lo que gasta el sistema por persona en distintos países del mundo. 330 dólares. Eso es lo que gastamos por persona y ustedes ven ahí que estamos en la parte más baja de esa escala pero si miren las de la parte más alta son los países más desarrollados. Probablemente con gente más envejecida pero con una situación socioeconómica radicalmente distinta. Por eso el tema de las eficiencias tienen que ser un compromiso de todos para con el sistema y para con todos los colombianos. Y fíjense que venimos creciendo. Esto durante la pandemia llegó casi al 8% del PID. Hay que ser eficientes y lo más importante porque no puede seguir pasando que haya 130 días entre los síntomas y el inicio del tratamiento de un paciente en Colombia. Eso tenemos que trabajar para que mejore dramáticamente y aquí estamos todos pues con ese fin. Muy bien. En el tema de nuestro DNA la responsabilidad social no podía faltar y aquí algunas cosas corticas. Zonas verdes interiores por ejemplo. El tema que hace una diferencia en la norma. Este hospital tiene miles de metros de jardines. Yo creo que es el hospital de Colombia con más jardines. No los he medido para asegurarlo pero con seguridad si no es el primero está muy certito y eso hace una diferencia normal para con el ambiente. Todos debemos ser responsables con este tema. Tenemos sistemas que ahorran energía ustedes ven allí los ahorros estimados en luz y en consumo de energía producto de la tecnología que se instaló. El agua el agua es un tema fundamental nosotros usaremos el agua de las duchas por ejemplo para hacer riego de jardines después de pasarlas por un tratamiento lo mismo que las aguas lluvias en fin una serie de medidas que nos permitan ser muy eficientes y ser amigables con el ambiente. Muy bien para que todo esto pase necesitamos personas y nos gusta pensar que se necesita una cultura la diferencia de las organizaciones es la cultura de las organizaciones esta es la nuestra y esperamos que cosas como esta la empatía y la compasión primer regreso del CETIC es la foto que ustedes ven ahí es el primer paciente que salió y estábamos todos felices porque le fue bien y se fue para su casa entendimos sus necesidades lo acompañamos y eso se llama ser compasivo. Trabajo en equipo sin duda fundamental en un hospital no me voy a tener allí porque creo que es suficientemente claro el mejoramiento es de todos aquí todos debemos mejorar todo el tiempo porque es necesario para alcanzar las metas que queremos estos son los atributos de cultura por supuesto la seguridad hospitalaria es fundamental y por último la curiosidad y es preguntarnos por qué aquello por qué esto por qué cualquiera puede preguntarse y encontrar preguntas que pueden ser muy relevantes seguramente no siempre las respuestas pero sí las preguntas por eso es un atributo de cultura que creemos es fundamental y por último la tecnología y la gestión del conocimiento esta es una gráfica que trata de resumir mucho 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 toda la tecnología que tenemos tal vez el mensaje más importante es hemos construido cuidadosamente una tecnología que permita tener datos que permita obtener datos que nos permita ser relevantes los datos para tener información y generar conocimiento eso es lo que hemos estado trabajando con la área de tecnología y con las áreas clínicas que son fundamentales para entender las necesidades todo esto doctor Sarmiento Adriana y todos es una esperanza que avanza es una realidad que opera y seguramente que será para más y más personas en el futuro inmediato a todos de nuevo mil gracias bienvenidos y los invitamos a ser parte de esta nueva esperanza para todos mil gracias buenos días a todos bienvenidos a casa es un verdadero placer estar frente al doctor Sarmiento y a Adriana y a todo el equipo del CETIC y a las personas que han venido a acompañarnos hoy a tener una visión un poco más próxima a lo que va a ocurrir en los siguientes 10, 15 incluso 20 años y a todos con la ciencia con expositores de primer nivel a nivel global y adicionalmente buena parte de ellos grandes amigos que creo que cuando uno está empezando tiene que rodearse de gente que estime lo que se ha hecho y que nos ayude a guiar ese proceso a lo largo del tiempo para empezar nuestras sesiones académicas tenemos como invitado al doctor Gilberto López Gilberto es un gran amigo vuelvo y lo menciono viene desde la Universidad de Miami es el coordinador del programa de oncología global y él nos va a explicar que es la oncología global la oncología global es algo que ha hecho que hay una enorme transformación alrededor de la percepción y está vinculado con el Sylvester Cancer Center bienvenido Gilberto gracias la charla la charla adelante adelante atrás adelante o la se ve que es lo más fácil aunque no hay presentación sí perfecto muchas gracias buenos días siempre un placer estar entre amigos en especial cuando uno viene de Colombia no hay pueblo que le reciba mejor a uno que el pueblo colombiano entonces por eso muchas gracias a todos por la invitación y les felicito la verdad es que cuando uno crea un centro de cáncer sus metas tienen que ser grandes y audaces y eso sin duda lo vemos aquí yo casi siempre empiezo con un juego Andrés no les dijo de donde vengo yo entonces el juego es por mi acento que trate de descubrir donde nací donde crecí y donde hice la carrera los que saben por favor no no me lo destruyen así ya entonces la gente que no me conoce de donde vengo yo la gente si sabe no vale pero obviamente ahora con esta foto queda claro lo que vamos a hablar hoy es algo que es muy importante para mí desde el punto de vista profesional pero especialmente de familia los dos señores que ustedes ven en pantalla son mi abuelo Moisés es el señor con la camisa azul y su hermano menor mi tío abuelo Fabio con el pañuelo rojo hoy así como en Colombia en Brasil tenemos dos campos políticos en Brasil en aquel entonces cada uno señalaba el partido con el color del pañuelo obviamente eran partidos distintos pero esos señores representan la transición demográfica vamos al aire o hacemos con el gestor de esta obra que es de todos los colombianos el centro de tratamiento de investigación de cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo una obra sin ánimo de lucro que sin duda le apunta a que en la región no solamente en el país sino en la región podamos disponer de todos los adelantos mundiales para el tratamiento de una enfermedad que nos convoca a todos doctor Sarmiento ¿cómo está usted? muy bien muchas gracias es el primer simposio de investigación sobre investigación tratamiento y todos los adelantos que tiene este grupo de enfermedades a un mes de haber inaugurado este centro ¿cómo ve usted esto? ¿cómo ha sido este mes? ¿está dentro de las expectativas que usted tiene? ¿hay que hacerle ajustes? ¿cómo lo ve hoy? yo lo veo muy bien en primer lugar pues la instalación toda responde a las necesidades y a las expectativas hemos puesto aquí mucho mucho esfuerzo mucho trabajo tardamos cinco años en la construcción de esta obra que pues modestia aparte como construcción es un modelo y eso se está viendo en el en el desempeño del hospital ya la atención de los pacientes excelentes en tan corto tiempo ya ha habido pacientes aquí que han llegado y han salido ya para sus casas eso produce alegría pero en la ya en la proyección en la en la profundidad de esto cuando yo concebí la idea de este hospital una de las cosas que me llamaba la atención en Colombia es que aquí hay muchos casos de cáncer no más que en el resto del mundo pero es que en el en todo el mundo hay mucha la incidencia el cáncer actualmente es que aquí no hay investigación muy poca investigación y no porque no haya personal capacitado porque tenemos profesionales excelentes sino que no había los medios no hay las no hay las posibilidades no hay las el respaldo económico que requiere la investigación que es muy muy exigente y entonces yo desde el principio concebí que aquí sí vamos a tener investigación vamos a investigar en Colombia es decir tenemos tantos casos de cáncer que bien merece que hagamos investigación que mejoremos los procedimientos que veamos las incidencias analicemos las causas de por qué hay muchos muchos casos de cáncer en ciertas áreas como como el cáncer de estómago por ejemplo ¿no? y este edificio en donde estamos aquí está dedicado exclusivamente al cáncer el hospital está aquí enfrente es ese de allí este edificio tiene 10.000 metros cuadrados y está dedicado exclusivamente a la investigación a la investigación aquí tiene todas las facilidades y va a tener la independencia para poder funcionar pero la conexión inmediata porque los pacientes son la fuente básica de la experimentación para la investigación sin duda conoce usted mucho de este de esto pues obviamente su interés lo ha lo ha metido de cabeza justamente en esta en estos males que nos convocan como digo a todos la convocatoria científica es maravillosa vemos en este primer simposio que está reunido lo más selecto de la investigación y la digamos que el tratamiento específico en todas las áreas del cáncer la verdad es que es maravilloso este es un evento de digamos de alcance mundial como fue esa convocatoria rapidita me imagino muy rápida muy rápida una respuesta amplísima como hemos podido ver ahí la sala esa sala que es bien grande está absolutamente llena yo mucha otra gente que trató de asistir pero no hubo manera de 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 recibirla porque no no las instalaciones ya estaban copadas la respuesta es extraordinaria tenemos ahí profesores extraordinarios es decir de los más importantes medical trial que se están haciendo en Estados Unidos en este momento ahí junto a mí estaba el doctor Camula que es uno de los líderes en la universidad de Pittsburgh mañana va a estar aquí el doctor Lipson que es el líder en 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 el John en el instituto John Hopkins en el hospital John Hopkins van a venir lo menos unos cuatro o cinco profesionales del MD Anderson o sea tenemos una sin sin demeritar a los demás pero porque hay mucha otra concurrencia pero quiero destacar la calidad de las personas que nos han venido y los comentarios son extraordinarios están encantados con el hospital y y muy deseosos de colaborar y nosotros de que nos ayuden cuando hice la introducción al evento yo califique de presuntosa la convocatoria de ambiciosa porque la verdad es que ver a los profesores ahí para nosotros los médicos no es fácil de verdad y usted los tiene ahí los convocó a todos vamos a la parte humana vimos en las imágenes la la cara las las digamos las apreciaciones las palabras del primer paciente degresado aquí eso no va a ser la excepción me imagino que va a ser va a ser la norma pero cuéntenos cómo fue eso es decir el primer paciente que egresa de la de la institución hace algunas semanas bueno yo no no estoy muy muy familiarizado con los casos específicos aquí aquí solo supe de ya de un pariente mío que ya estuvo aquí ya vino ya lo trataron y ya salió sí claro es que bien las imágenes era la felicidad parecía que saliera de un hotel básicamente pero esperamos justamente como dicen todos los especialistas que esto no sea la excepción sino sencillamente que sea la norma como usted lo dice a todos los colombianos que les dice usted hoy de verdad habiendo ya plasmado este componente de investigación la convocatoria científica ya tener una cantidad de pacientes y sin duda por la ruta que usted siempre soñó de que esta fuera una entidad de excelencia en este tema no solamente en el país sino en la región pues que aquí estamos para prestar un servicio es una entidad sin ánimo de lucro aquí nosotros no podemos tener nunca un beneficio económico pero la inversión es muy grande y está dispuesta está disponible exactamente para producir un servicio de una calidad que de otra manera sería imposible porque eso siempre requiere unos recursos económicos muy importantes aquí ya están es una donación a perpetuidad y aquí nuestro interés es únicamente servir lo repetimos en tecnología los equipos más avanzados están aquí veíamos las plantas digamos del recurso humano la consolidación de las clínicas oncológicas los profesionales de primera línea con el apoyo de las principales investigaciones del mundo están aquí y todo al servicio de ustedes lo hemos dicho varias veces doctor Luis Carlos pero esto es para todos los colombianos ¿verdad? para todos los colombianos aquí no hay distingos de ninguna clase aquí le atienden los enfermos aquí no se pregunta origen nada es decir afortunadamente en Colombia tenemos ya un grado de socialización de la medicina admirable curiosamente es decir nosotros no somos modelos administrativos no tenemos los medios en la medicina lo estamos siendo estamos conquistando unos posicionamientos muy importantes aquí toda la gente que se enferma tiene una respuesta y este es un buen ejemplo aquí la gente viene se atiende y se viene por intermedio de las EPS ¿le gustó la obra ya vista en vivo? es espectacular es decir yo he hecho muchas construcciones en mi vida muchas muchísimas construcciones yo tengo ya en construcción unos alrededor de 7 8 millones de metros cuadrados construidos aquí en nuestro país y estuvo usted todo el tiempo aquí todo el tiempo desde que vino la primera máquina piloteadora y empezamos a perforar el terreno todo el tiempo todo esto lo conozco lo he vivido el hall de los hospitales es una maravilla de arte es extraordinario es decir todas estas zonas no son casuales todo esto es zona para que los pacientes puedan salir está diseñado para eso una cantidad de zonas verdes y la verdad es que los renders eso que había hace unos años que veíamos uno decía bueno como todas las obras que muestran las cosas pero esto es casi mejor que el render es interesante comparar los renders las fotografías de los renders con las fotografías de la construcción puede uno confundirse no saber cuál es cuál lo hicimos idéntico como lo proyectamos contagia su entusiasmo yo lo he visto varias veces doctor Sarmiento caminar desde el primer piso por la escalera hasta el último varias veces y usted definitivamente revisa voltea pero siempre se ríe se siente a gusto la verdad doctor Luis Carlos Sarmiento tenemos que agradecerle por esto bueno pues no es una es una vocación nos hemos querido servir Colombia nos ha acogido nos ha dado nuestra patria queremos aportar este es un aporte este es un aporte que esperamos que permanezca por muchos muchos años está diseñada la estructura la estructura legal la estructura económica para que perdure en el futuro y ojalá que mucha gente que quiera nos invite con otros servicios similares yo trabajo con usted doctor Sarmiento en una de sus empresas y parecería que esto que estoy diciendo es como una especie de de autoelogio pero no lo es soy médico y sé justamente del valor de esta obra y vuelvo y le reitero como perteneciente al cuerpo médico colombiano yo le agradezco por esta obra que sin duda también pone aquí lleva a la práctica el valor de la medicina colombiana muchas gracias doctor Sarmiento muchas gracias Carlos Francisco bueno para usted ellos cada digamos vintage nuevo de medicinas es un poco más cara que el grupo de medicinas que vino antes que podemos hacer obviamente es algo que tenemos que lidiar del punto de vista no solo en Estados Unidos donde en general no tenemos problema pero si hay algunas inequidades también pero en países en Latinoamérica en el sureste siático y otras áreas que he trabajado necesitamos hablar de qué podemos hacer hoy entonces los próximos cinco minutos voy a hablar un poco de nuestra investigación en qué es lo que hace con que algo se pueda hacer un poco más accesible y cuáles son las políticas públicas de salud que países pueden tomar en cuenta cuando están tratando de mejorar el acceso desde el punto de vista de investigación nosotros y otros grupos enseñamos que si tenemos marcadores que nos ayudan de verdad a encontrar quiénes son los pacientes que se benefician con cada medicina hacemos con que la costa de efectividad mejore que es lo que vemos en esta diapositiva pero además de eso también hacemos con que el desarrollo de drogas sea más rápido y más barato hicimos una serie de estudios Rafael Sánchez enseñando que cuando usamos los marcadores de esta obra que es el de todos lo hemos dicho aquí de verdad lo hemos reiterado pero uno viene y cada vez se maravilla más hoy estamos aquí en el primer simposio científico sobre cáncer las principales figuras las más reconocidas figuras en la investigación y el tratamiento de este grupo de enfermedades están hoy aquí en el CETIC ¿a cuánto tiempo doctor Sánchez? Buenos días un mes llevamos de estar funcionando y yo creo que es una linda demostración del compromiso de CETIC con la construcción de conocimiento y el desarrollo en el tratamiento del cáncer estamos muy contentos tenemos como usted lo dice un grupo muy muy especial de conferencistas de distintas partes del mundo que nos van a ayudar a entender cómo prepararnos para dentro de 10 años para tratar los pacientes con cáncer ¿cómo fue esa respuesta a la convocatoria? porque bueno ustedes ya hemos asistido a congresos mundiales y la verdad es que esto es exótico cuando yo hice la presentación del evento dije presuntuoso ambicioso digamos el programa pero están todos ahí sentados ¿cómo fue esa respuesta digamos a la convocatoria? si realmente sobrepasó nuestra expectativa nosotros teníamos una idea de que hubiese unas 300 o 400 personas que nos acompañaran y las inscripciones llegaron a un poco más de 800 y realmente hoy usted lo puede ver estamos llenos en todos los espacios de auditorios que preparamos y muy contentos por el entusiasmo y la acogida que ha tenido en la gente esta invitación oye doctor Sánchez nosotros estamos acostumbrados también a ver imágenes y las imágenes cuando preparamos conferencias pues son las mejores pero me llamó la atención algo la cara y las palabras del primer paciente egresado de aquí parecía que saliera de un hotel ¿cómo fue eso? sí fue un tema muy lindo desde su llegada él nos describió que había visto en la televisión en la inauguración de CETIC y que no se imaginó que nunca él pudiera estar en una institución como esta gracias al convenio con su EPS estuvo fue nuestro primer paciente lo recuperamos de una situación muy difícil y pues se fue muy contento y nosotros muy contentos de haber podido ayudarlo en ese momento tan difícil pero diga aquí eso no es la excepción no va a ser la excepción no por supuesto que no eso es lo que debe ser el día a día con todos nuestros pacientes porque ese es el compromiso que hemos adquirido con la comunidad hay otra cosa que me llamó la atención y fue que usted presentó las imágenes con nombre y cara de los equipos que integran las principales clínicas oncológicas la verdad usted se trabajó a lo mejor del país muy contentos muy muy contentos no solamente por lo técnico científico porque es de lo mejor sino por su calidez humana que para nosotros es fundamental porque estamos convencidos que la mezcla de la calidez con la rigurosidad de la ciencia hará que los pacientes tengan mejores resultados y mejores experiencias en el tratamiento quienes hemos seguido esta obra desde el comienzo y obviamente con sus avances en la parte digamos de la construcción vimos esta y se lo presentamos a todos ustedes vimos vimos este este hospital desocupado es decir en su fase de inauguración y luego vinimos cuando en los preliminares ya había digamos personal hoy hay pacientes y sabe que es como ustedes lo dijeron si muy contentos muy contentos hoy tenemos 26 pacientes hospitalizados con situaciones difíciles como es lo de esperar pero que estamos haciendo todo el esfuerzo para que su experiencia y su resultado sea como debe ser cualquiera diría bueno pero porque dice eso es que estamos acostumbrados a ir a la inauguración de los hospitales y entonces se muestra una cara y cuando ya llegamos a la práctica no es lo mismo doctor Rafael Sánchez Madrid director ejecutivo del CETIC repitamos esto es una obra de todos de todos los colombianos como es el asunto de la llegada si señor esta es una obra de todos es una fundación y es para todos los colombianos para acceder a los servicios en CETIC debe ser su EPS la que lo remita para que podamos acompañarlo en su tratamiento y estaremos muy contentos de poderlos ayudar doctor Sánchez muchas gracias y felicitaciones la verdad es que como médico yo me siento muy orgulloso de verdad que en mi país exista esta obra que ojalá sea referente para muchas más si señor si señor mil gracias y muy contentos de tenerlos acá ni más faltaba doctor Sánchez muchas gracias CETIC una obra de ustedes que hoy realiza su primer simposio científico con la presencia de las principales figuras académicas y en la investigación en este tema ¿por qué les hablamos de esto? porque el cáncer el grupo de enfermedades que se digamos que que tienen como sombra este nombre digamos como sombrilla sencillamente es muy grande y en cualquier momento nosotros de una o de otra forma de manera directa o indirecta tenemos que vincularnos con ella doctor Sánchez buen día buen día muchas gracias la mayoría de las cinco grandes compañías tienen precios diferenciales en diferentes países se dieron cuenta con todas las campañas que hicimos y los pilotos que es una manera que ellos aumentan el acceso y también hacen más plata o sea todos ganan pero obviamente mismo con un precio más barato no es suficiente porque las medicinas son tan caras que si aún tenemos un descuento del 90% seguimos pagando dos, tres mil dólares y eso es algo que la mayoría de los pacientes en la mayoría de los países en el mundo no logran pagar una diapositiva en algo que pasa en Brasil y Colombia aquí las tutelas en Brasil las demandas judiciales es algo que tiene su rol por lo menos le trae la discusión a la sociedad pero es algo que también crea inequidades en Brasil por ejemplo de los cientos de miles de proyectos de demandas al año la mayoría viene de los países de los estados más ricos de la unión y viene gente que tiene plata para pagar a un abogado o sea no es la gente que de verdad tiene la necesidad más grande de su tratamiento es la gente que tiene por lo menos en términos de ser clase media un poco de plata para poder pagar a un abogado para pasar el proceso entonces hay muchas soluciones hay problemas lo que estamos trabajando ahora y liderando globalmente con la unión internacional para el control de cáncer UICC es un proyecto nuevo que se llama coalición ATOM de Access to Oncology Medications y eso es un proyecto que lanzamos el verano en Ginebra y hoy tenemos un millón de dólares para hacer el proceso inicial de planear y buscar 40 millones para que podamos trabajar en los países de más bajo ingreso no es algo para Colombia para Brasil para Latinoamérica es algo para los países de verdad de muy baja renta como Haití como Nepal como Vietnam en Asia y eso es algo que después no vamos a tener tiempo de hablar ahora porque aún tenemos dos temas que mencionar que son exactamente qué es oncología global hasta ahora lo que les enseñé es mi carrera del punto de vista de desarrollo de drogas y del punto de vista de tratar de hacer con que esas medicinas se hagan más accesibles oncología global viene exactamente a trabajar con eso esa es la definición que la sociedad americana de oncología creó en los últimos años que es la disciplina que trabaja de una manera cooperativa con colaboraciones para tratar de disminuir esas diferencias y entender mejor las diferencias en biología en prevención en cuidado y en investigación siempre tratando de trabajar localmente en las poblaciones la visión de las directivas y por supuesto del gestor de esta obra pues ya la vimos pero los médicos colombianos que en este momento asisten a este simposio pues con una proyección con unas características mundiales sobre cáncer pues también es importante Hernando Cifuentes médico colombiano expresidente de una asociación científica de una sociedad científica y un asistente hoy aquí simplemente para que nos cuente cómo ve el evento doctor Cifuentes sí es un gran evento yo creo que este es un proyecto muy importante para Colombia y para los pacientes que son los que se van a van a favorecer van a van a estar ellos muy bien tratados en un centro con muy alta tecnología y con unas y una localización y locativamente centro muy hermoso uno ve doctor Cifuentes que por lo general en el tratamiento de cáncer el paciente tiene que ir al diagnóstico a un sitio tiene que ir al tratamiento la cirugía a otro sitio a la radioterapia a otro sitio y eso pues sin duda genera problemas dificultades en el acceso ¿cómo ve usted? casi nunca se presenta digamos la integralidad en la atención o por lo menos se oferta ¿cómo ve usted esto digamos de cara a lo que en realidad requiere el país? porque sabemos de antemano que esto es una entidad pero pues la verdad es que la situación no es así el centro está hecho para que cuando llegue el paciente se le haga el diagnóstico se le haga el tratamiento se le haga se investigue el centro de investigación más importante que va a tener Latinoamérica yo creo que va a ser este yo creo que el tratamiento integral es este es el sitio donde se se va a realizar toda esa cosa como la que usted plantea cuando vemos esto los médicos pues la verdad quisiéramos que todos fueran así dentro de ese contexto doctor esto digamos como un elemento integrante del sistema de salud porque no es digamos aledaño no es que esto es para algunos no a través de su EPS todo el mundo puede venir acá como hacemos porque la demanda va a ser mucha ya empezamos a ver y justamente las capacidades del centro pues llegarán en un momento a limitarse ese llamado que le hacemos a las autoridades de salud obviamente ahora que estamos hablando de reformas para que pensemos en la integralidad para que pensemos justamente en todos estos componentes de promoción prevención en el marco del derecho fundamental a la salud que usted y yo hemos trabajado desde las sociedades científicas mensaje para la gente que nos está viendo en este momento y sobre todo para las autoridades de salud sí yo creo que todas las EPS van a tener convenios en un centro como esto porque yo creo que a ellos les conviene que a los pacientes se les pueda hacer prevención se les pueda hacer el manejo médico integral con todo y no tenga que estar no tenga que el paciente estar bailando por todo Bogotá o por todo el país para que le puedan iniciar un tratamiento como como lo tiene bien conformado esta institución de cara a la reforma a la salud como en un centro como este yo creo que yo creo que todos tenemos que integrarnos yo creo que esto no es de 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 envidia sino que al contrario pensemos en el paciente cómo le va a ir al paciente cuando uno un familiar de uno cuando tenga una enfermedad como el cáncer dónde debe ser diagnosticado dónde debe ser tratado y dónde se le debe hacer los tratamientos complementarios creo que esto cumple y la investigación que se se viene desarrollando en esta que lo integra todo yo creo que este las EPS ya creo que deben estar haciendo convenios con un centro como esto para que uno de los problemas que ellos tienen es ese que ponen al paciente las tutelas para poderlo tratar yo creo que aquí se va a terminar ese problema porque va a tener todas las cosas en que se requiere un paciente que es lo que estábamos deseando todos los colombianos que sucediera un centro como este que acaba de ser inaugurado Hernando Cifuentes neurocirujano expresidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía lo dejo tranquilo doctor Cifuentes para que siga con el evento porque le van a quitar el puesto eso está repleto sí señor muchas gracias muy amable chao también los que estamos trabajando que tiene que ver con eso recién recibimos 10 millones de dólares para estudiar la supervivencia en cáncer en pacientes hispanos en Latinoamérica es un estudio conjunto de nosotros con la Universidad de Texas y lo que estamos haciendo es eso ver pacientes que supervivieron cáncer que son hispanos cuáles son sus dificultades que es lo que tenemos que mejorar para que puedan seguir no más un poquitito de detalles acerca de nosotros somos más de 1500 trabajando en cáncer son 400 médicos en general en todas las especialidades hemos puesto en este año más de 4000 pacientes en más de 300 estudios y tenemos 56 millones de dólares en financiación científica tenemos tres grupos principales que son los focos que vemos los programas del centro de cáncer cada centro de cáncer designado por el NCI necesita tres o cuatro áreas que son su foco para nosotros son biología tumoral control de cáncer y epigenética y podemos hablar en detalles les voy a enseñar un poquitito a la gente que está trabajando en Oncología Global en los últimos tres años en Oncología Global publicamos más de 100 artículos y tenemos algo que viene de filantropía de nosotros y eso quizás sea algo siempre importante discutir nosotros tenemos un evento todos los años con los Dolphins el equipo de fútbol americano de la universidad que hace una gira una competencia de ciclismo y una carrera y este año nos trajo 6 millones de dólares que se usan todo para proyectos pilotos e investigación en los últimos 10 11 años eso ya nos trajo 45 millones de dólares que son lo que usamos para proyectos pilotos para buscar esas ideas que son tan originales que son difíciles de traer plata inicialmente y eso es lo que traemos para oncología global también entonces todos los años tenemos 3 proyectos de 25 mil dólares para buscar ideas y tenemos también la posibilidad de traer a alguien que pase un año con nosotros y nosotros tenemos una beca y es una competencia es un proceso competitivo que lo vamos a abrir posiblemente en los próximos dos meses lo tuvimos que parar obviamente por COVID por un tiempo entonces ahora vamos a empezar otra vez y vamos a tener un candidato de Colombia que al final no se pudo y obviamente la idea es trabajar con otros centros alrededor del mundo para buscar investigación beca y proyectos que sean de interés común aquí enseño algunas de las becas que recibimos en los últimos años U54 es una beca de Estados Unidos del NCI y del Instituto Nacional de Salud NIH que es para crear una red para investigación de ensayos clínicos en Argentina para tumores relacionados al HIV Sophia George recibió 1,6 millones de dólares de la fundación de John Zuckerberg para estudiar la parte genómica en células individuales para tumores femeninos en pacientes negros en África Caribe y Estados Unidos y tenemos otros colegas no voy a pasar todos en detalles solo para enseñar un poco el rango de proyectos Felicia Nol que trabaja con nosotros tiene foco en políticas de salud ella lidera la comisión de Lancet este año en relación a cáncer y sistemas de salud aquí ya le hablé un poco de Sofía este es Enrique Merri que tiene la beca de Estados Unidos para estudios en Argentina obviamente él es un investigador argentino y nosotros venimos de toda Latinoamérica y por eso tenemos tanto interés de hacer proyectos en la región Alberto es de origen dominicano y ha trabajado en la República Dominicana y lo que ha cambiado es que él ha sido uno de los líderes que llevó a ver que pacientes que individuos que trabajan como bomberos tienen riesgos específicos de cáncer y eso se ha puesto ahora en el las monografías de IARC y aquí un poquitito nomás de gente que ha venido con nosotros y ha pasado un tiempo con nosotros Ruth es de Haití Ruth no entrenó en oncología era médica internista trabajó con muchos colegas en Harvard que trabajan en Port-au-Prince y nosotros la tuvimos en Miami ella fue nuestra primera fellow trabajó con nosotros un año haciendo entrenamiento específico clínico y para ella lo que era importante investigación era estudios de desenlace entonces aprendió a crear bases de dados para poder comparar lo que está haciendo hoy con lo que va a poder hacer mañana y aquí llegamos tengo 8 segundos no hay duda que lo que tenemos hoy para tratar el cáncer es completamente diferente de lo que teníamos hace 20 años o quizás mismo 10 años pero el acceso no ha sido el mismo alrededor del mundo y mismo dentro del mismo país o la misma familia como les enseñé no tenemos el mismo resultado y nosotros podemos hacer mejor gracias a ustedes por la atención pero en especial por lo que están tratando de hacer aquí en Bogotá y Colombia muchas gracias muchísimas gracias Gilberto creo que es una excelente conferencia que nos abre a todos nuestra curiosidad como dice Andrés y como dijo Rafael creo que tenemos un grupo excelente de personas acompañándonos y espero que esto nos haya abierto un poquito la mente a todas las cosas que podemos claramente hacer en Colombia agradezco también a todos nuestros conferencistas que tuvieron la gran generosidad de acompañarnos en un día tan especial como hoy y por supuesto a todas las personas que nos están acompañando muchas gracias en nombre de todas las personas que trabajamos en el CETIC nuestra segunda conferencia vamos a tocar un tema que es importante que es la tecnología y es como el impacto de la innovación tecnológica ha logrado una evolución en el cáncer para eso invito al doctor Cristian Rolfo el doctor Rolfo es director asociado de investigación clínica en el área de oncología torácica en el Tish Cancer Institute en Mount Sinai Medical Center en Nueva York muchas gracias doctor Rolfo bueno muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias al amigo Andrés enhorabuena por este centro porque la verdad que es bueno no hace falta que adivinen como aquí Alberto de donde soy porque se siente que soy argentino pero como latino la verdad que es un gusto enorme saber que estamos progresando en la región y haciendo cosas entonces enhorabuena y desde ya abiertas las puertas de mi laboratorio y de lo que podamos hacer como ya estamos haciendo con ustedes muchas gracias ok se escucha mejor ahora porque es que recién estaba de medio al costado bueno entonces vamos a hablar me toca este tema voy a volver para atrás no se ve ok me toca este tema que es la verdad que es muy interesante ver lo que va a pasar en los últimos en los próximos años lo que ha pasado en los últimos años y lo que va a pasar sobre el impacto de la tecnología en nuestra especialidad en oncología estos son mis conflictos de intereses bueno y si vemos un poquito un timeline desde aquí no lo van a ver bien pero se los puedo ir leyendo desde lo primero que hemos visto en oncología aquí está muy sumarizado porque son hitos que han pasado en cáncer lo primero ha sido el desarrollo de la primera radiología que eso fue en muchísimos años atrás y luego pasamos ya a tener la primera quimioterapia para tumores sólidos de allí ya pasamos a la primera en los 90 o a finales de los 80 pudimos tener la primera inmunoterapia que hoy en día es algo que para nosotros que hacemos cáncer de pulmón ha sido una esto ya es prehistoria porque empezamos realmente en el 2012 a utilizar inmunoterapia en cáncer de pulmón CAR TICELS que fueron otro gran hito y que hoy en día todavía lo estamos aplicando muchísimo en tumores hematológicos pero que estamos tratando de aplicarlo también en tumores sólidos con muchísimas posibilidades luego llegó la robótica que esto siguió y que las técnicas se siguen a nivel tecnológico mejorando y que va a haber cada vez mayores aplicaciones a nivel oncológico y finalmente bueno tenemos en los años más cercanos lo que es no es cierto la parte del perfil molecular que esto ha cambiado radicalmente la historia de muchos tumores los teléfonos móviles los celulares que teníamos al principio o las computadoras que teníamos al principio ocupaban un gran volumen lo mismo pasaba con estas tecnologías de secuenciación hoy en día podemos hacer todo eso en un espacio muy reducido muy reducido también de tiempo y en un espacio también del laboratorio que una maquinita ocupa casi nada y lo que tiene y lo que tiene como objetivo que es muy audaz que es crear en Colombia y Latinoamérica el mismo concepto que tenemos de centros de cáncer en Estados Unidos y Europa que es no solo el centro que trata o trata de prevenir el cáncer o que lo diagnostica pero que también investiga que es lo que está buscando los nuevos tratamientos a la realidad obviamente adaptados a la realidad local y con eso ojalá podamos hacer un impacto aún más grande en los pacientes en el cuidado de cáncer en Colombia Decía usted más o menos como digamos centro que reúne las características de lo que uno casi siempre espera o lo que uno busca cuando viaja a otras partes a hacer tratamientos integrales ¿Qué le falta a este centro con respecto a eso? El centro está empezando pero empieza muy bien empieza con el DNA el material genético de crear aquí lo que se ha hecho en Estados Unidos tienen profesionales muy bien entrenados que tienen un interés no solo en el tratamiento de una manera humanizada pero en especial desde el punto de vista de buscar este nuevo tratamiento y traer proyectos que nos van a ayudar a traer más investigación clínica y nuevas medicinas ojalá en su tiempo a Colombia Estamos al frente aquí esta es digamos la parte hospitalaria pero estamos al frente de un edificio dedicado o que se va a dedicar o que empieza a dedicarse solamente a la investigación usted ha visto pues como en nuestros países desafortunadamente las condiciones apenas dan para el tratamiento poco para los diagnósticos tempranos como ve usted esto yo califique cuando hacíamos la introducción a esta a este evento como de presuntuoso de ambicioso si como lo ve ambicioso sin duda lo importante es que nos demos cuenta en los países de nosotros que el cáncer puede ser diferente del punto de vista que la biología de un cáncer en Latinoamérica a veces es diferente de la biología del cáncer en Estados Unidos o en Europa entonces por eso es tan importante que uno pueda hacer la investigación en su país en su región para que las poblaciones de nosotros se vean representadas en los estudios para que de verdad sepamos si las medicinas nuevas y los hallazgos nuevos tienen relevancia local es muy interesante esto la convocatoria digamos de los profesionales que en este momento llenan el auditorio es maravillosa y la digamos los conferencistas como usted de primera línea hablemos un poquito de la situación del cáncer en el mundo esto no es exagerado incluso se queda corto para las necesidades hablemos de esto como está el cáncer en el mundo la verdad es que el número de casos sigue subiendo sigue creciendo y la razón principal es porque hemos hecho un trabajo muy bueno en términos de controlar molestias infecciosas hoy aún en países con baja renta bajo ingreso vemos que las molestias infecciosas ya no son el gran problema de salud pública pero las enfermedades no infecciosas crónicas como cáncer enfermedades cardiovasculares se ponen cada vez más comunes con el cambio de vivir en el campo y venir a la ciudad y vivir más tiempo tenemos más tiempo de desarrollar cáncer el cáncer la verdad es que el factor de riesgo más grande es la edad y como nuestras poblaciones viven más hay más posibilidad de desarrollar cáncer pero aunque tengamos más casos la cantidad de muertes por lo menos en países ya como Estados Unidos empieza a bajar también entonces vemos más casos pero los tratamientos han mejorado de tal manera que muchos pacientes pueden esperar tener una vida normal después de cáncer obviamente cuanto más precozmente se encuentre una enfermedad cuanto más acceso a los tratamientos efectivos tiene uno más probabilidad tiene de tener una mejor supervivencia con una enfermedad como cáncer cuando lo presentaron a usted para realizar su conferencia hacia una oncología global el doctor Cardona el jefe de investigación lo presentó como un amigo como un conocido entre todos ustedes la verdad es que son muy cercanos y eso nos alegra mucho como ve usted digamos desde su centro de trabajo la evolución y naturalmente las características de los profesionales colombianos ha mejorado mucho la situación no solo en Colombia pero en Latinoamérica pero específicamente en Colombia vemos gente muy bien entrenada que ha pasado tiempo en centros en Estados Unidos en Europa y más importante que eso trajeron de regreso no solo el interés en los últimos tratamientos pero también en desarrollar la ciencia que necesita uno trabajar para traer aún más nuevos tratamientos que estén específicos para nuestra situación en Colombia y Latinoamérica Gilberto Gilberto o Gilberto Gilberto estamos aquí pues obviamente en este espacio muy colombiano usted sabía que esto es para todos los colombianos que aquí no hay distingos así es entonces estamos aquí Gilberto de Lima López Junior es el director de Oncología de la Universidad de Miami uno de los invitados a este simposio internacional con el que empieza su componente académico-científico el CETIC a un mes de haberse inaugurado Gilberto gracias muchas gracias hasta pronto que tal perfecto excelente gracias 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 Gracias.